Por los empecis! Oh yes indeed, me he caído, este ente, no pasa nada. Vale, tengo... me acabo de equipar el miasma corrosiva, que es rosa de cojones! Madre mía! Senti, ¿qué estás haciendo, tío? Comprar ¡Oh, my fucking god! ¿En serio has vuelto hasta el principio? Ya estoy, hala Ya me puedo llevar donde quieres Estamos cuatro niveles por encima de lo recomendado ¿Y te paras a comprar? ¡Oh, my god! ¿What? ¿Wilhelm? ¿Are you going to scream? ¡Oh, fuck! A ver, toma, toma, ¿cómo te lo doy? Toma, pingazo Take it, take it from me Oh, my god, she's going to explode ¿Por qué no se nos metió tan hasta dentro? No sé, ¿y por qué no? No nos gusta andar ¿No te gusta quedarte a la entrada? Ya lo sé, pero joder ¿Cómo? Ha dicho que no le gusta andar Por supuesto que le gusta a la entrada No os preocupéis Luego pondré subtítulos Vamos a entrar en el frigorífico, chiquisito Bien Quiere un batido Y un yogur y otro ¡Oh, my god! Esto no es un frigorífico Una mierda ¡Fuck off! Irene, chúpame un huevo ¡Ah, son privados, Santi! ¿Los huevos? Sí, los huevos en privado Esto no es lo que hacemos nosotros Ah, no sé, yo, tío Tus... Tus peripecias con tus... Con tus intereses amorosos, yo no las conozco Estoy al tiempo de callarte, la pita Vale, os voy a abrir, os voy a abrir Ya, do it Ah, va a ser el first Ah, que hay un interruptor Eh, vale ¡Pulsadlo, pulsadlo, 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 pulsadlo! ¡Pulsadlo, pulsadlo, pulsadlo! ¡Pulsadlo, pulsadlo, pulsadlo, pulsadlo! Que nos debemos subir, ¿no? Sí, yo me lo subí Sí, yo me lo subí Oh, tenemos que... ¡Me pregunto de dónde tenemos que ir! Eh, los loaders son los que explotaban, ¿verdad? Oh, god ¿Y por qué ahora me están de hablar así con los tontos? ¿Por qué eres? Es tu idioma natural, siempre Y ya no... Aquí está Turbo Muy buena, muy buen Turbo Tienes una metralladora... Tienes una... Oh, my god Es una de esas como italianas Y vas vestido de mafioso encima Es que es demasiado perfecto It's me, Mario Enrique, ¿cómo te llamas? My name is... Oh, Dios mío Tengo una combinación de colores de las tortugas ninja Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, my god Oh, my god Todos estos años de parkour en Minecraft Han funcionado Mirad, chicos, están investigando anatomía A ver, ¿dónde? ¿A ti? Sí, ese es el chiste ¿Han desaparecido? Sí, fíjate Sí, píjate Sí, píjate ¿Dripe en peperonis? ¿Dripe en papyrus? Peperonis Estos ya no vuelven, eh No Han decidido solucionar sus problemas al bajo las abajas Sí, sí que volvemos Ah, vale Joder, ¿qué rápido lo has hecho, tío? Joder, Santi ¿Por qué se fue al médico, no? ¿Qué han dicho? Santi, no hay que ocultarlo en dos de clubias Es una cosa normal Bueno, normal hasta que te culto Jajajaja Jajajaja Eh, no, no he visto dónde está el trango tirador Es de coche Joder, hay, hay Todo este mapa son coches No hay casi 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 I so wanna jump ¿Por qué jump? No ¿Qué hago? Que tengo que comprar esto Todo el día Muy buena Muy buen trabajo 10 10 sobre 10 Esto es rosa Ese es el que yo quería usar Venga Ya vamos Solo por ti De rosas, eh En vez de la patrulla canina Que le encanta a mi hermana Somos la patrulla marita Cojones es una patrulla canina La patrulla canina Es una serie En la que los perros Se dedican a salvar Con los humanos Cosas Serie de niños O sea, te refieres A la vida real Pero con perros que hablan ¿No? Sí Cada vez me sorprenden más Las series de niños Puede de la patrulla canina Pero no me gusta Hola Muy buena ¿Te pensé que te había atropellado? No, por favor, ¿tú quién me tomas? ¿Una persona atropellable? Sí ¿Haces bien? ¿Por qué soy muy atropellable? Este es un señor en Xbox ¡Oh, Dios mío! No voy a editar nada de eso Buen trabajo Sí, sí, continúa Sí, muy bien Sí, sí, así me gusta Sí, sí, a muerte Sí, sí ¿Qué cojones has hecho? Plotcita ¿Tú sabes dónde está él a tomar por culo? Pues te puedes ir cuando quieras Farda Y farda de pene No, de pene no Sí, eres pene Joder, a ver, lo digo Joder, tiene forma de pene No me digo en plan Santi, todo tiene forma de pene Si de hecho es suficiente imaginación Tu argumento es inválido Totalmente al contrario Es totalmente válido ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!